Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si con ti la bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si con ti la bailaras mejor todavía Mami yo sé lo que tú quieres Un perreo en los duro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al muro y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo el sistema te lo configuro Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si con ti la bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro no te quería Y si con ti la bailaras mejor todavía Dale, que empiece la rumba ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos si los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Ok, seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar En serio, es que cuando tú bailas tienes un misterio Que me pone mal, tú me haces temblar Nos vamos a fuego, baby, apaga el celular Qué rico el perfume, tu magia me consume Ropa apretada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Un reggaetón en el oscuro lo que quería Señorita se abrocha en el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera turbulencia Los líderes Jumbo el que produce solo Nobre un yandel Gaby Music Sencillo, siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente No te pongas nerviosa Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieres Un perreo en lo oscuro, du-du-du-duro Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al culo y bailemos sin apuro Baby, si vayas conmigo, el sistema te lo configuro Un reggaetón en el oscuro era lo que yo quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Dale, que empiezo la rumba ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos y los cuerpos rozamos? Un tequila nos damos y juntos nos calentamos Ok, seguimos, no te despegues Baby, te quiero besar En serio, es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos afuera, baby, apaga el celular Qué rico me perfume, tu magia me consume Roca fresada y el cuerpo lo presume Le gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero W es el que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un reggaetón en el oscuro era lo que ella quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Y si por mí la bailaras mejor todavía Un reggaetón en el oscuro lo que quería Un reggaetón en el oscuro lo que quería Señorita se abrochan el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera turbulencia Los líderes Chupa que produce solo W Yandel W Music Sencillo siempre sobrepasando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento Un reggaetón en el oscuro LO El dinero del movimiento Un reggaetón en el oscuro lo que llamé When I'm not with you You look so tired of me When I'm with you Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms Go to places I was alone, lost my home Then I found you, the end of the road Teary eyes, empty stone Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down My tears keep falling down My tears keep falling My tears keep falling down Living on abuse Never need somebody now All because of you I will find a way somehow To live my life To love my life I shouldn't take my life Pretty girls have the most evil faces Broke my heart, held his arms Go to places I was alone, lost my home Then I found you, the end of the road Teary eyes, empty stone Cause I've lost you again on the road My tears keep falling down 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 Si tuviera un dólar cada mes, que tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor, pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón, y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atraviesan, árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, soy una de esas, y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes, que tú me dices que me amas Pero ya tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes, que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran, ya tú fueras pionaria Tu rutina diaria, será ignorar todos los babosos que te bajan Con la misma labia, lo tiene con rabia Si cobrara por fotos hasta Donald Trump pidiera prestamos Ella a los DM no contesta no, puso que se separó de su novio y el internet se cayó Le tiran hasta los que no hablan español Yo sé que hay muchos en fila, y que te cansaron las mentiras Deja que el destino decida, tú estás por encima Siempre por mi mente desfila, no hay otra parecida Deja que tú eres única, las fotos virales las que las haces públicas Vámonos de vacaciones pa' la república Con una como tú, no lo que quieres tú ritear Pero ella me tumba el plan Si tuviera un dólar cada vez, que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baje el cielo, me lo baje entero Si te digo que venga me traiga esta marra, cruzalo si te manda Así que se hacen las cosas con esta muchacha Quiero una acción y menos blop, blop Si tuviera un dólar cada vez, que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada vez, que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada No pago mi renta con palabras, no vale nada Esto no es casualidad, cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo, tú nunca quieres parar Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie Vamos a rezar en los cinturones, que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es tímida y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Pon a flotar las neuronas, pero no te vayas en coma Con la nota que tengo, siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto y a mi mente no razona Y si se pone fresca, aquí mismo se detona Esto se baila bien, chillen con la nota Relájate, suéltate a lo que te explota Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle, reggaeton pa' que baile, pa' que se suelte La música no me la cambie Llegó el dueño de la receta Te pones reggaeton y tú rompes esa dieta No hay prohibición, ella es de mente abierta No quiere una porción, a ti te quiero completa Yeah, yeah, fiesta de noche y de día Independiente, no le hace falta compañía Ella es decente, pero solo buena el día Porque en la noche es que más las ganas que tenía Esto no es casualidad Cuando vea lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Oye Oye